Por primera vez en la Policlínica JJ Bayarino se realizó una cirugía de reconstrucción de ligamento cruzado anterior de rodilla a un paciente de 40 años. Vamos a estar implementando la reconstrucción de ligamento cruzado anterior, una cirugía que básicamente lo que intenta es recuperar al paciente a una actividad de vida normal y pues tiene un propósito también de prevenir el daño prematuro de la articulación y eso evidentemente nos favorece a todos como población. Sí, lo correcto, lo importante de esto es ir aumentando la cartera de servicios que vamos brindando a nuestros asegurados y dándoles la mejor calidad de atención. Con esta intervención quirúrgica se permitirá al paciente en aproximadamente un mes normalizar sus actividades. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social